Corte IDH da un plazo al Estado para que responda por el presunto femicidio de Dina Carrión. La familia de la víctima afirma que el caso lleva más de 10 años en la impunidad. Además, senador mexicano demanda al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de ser sumiso ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura de Daniel Ortega. En otras noticias les comentamos qué dijo el Papa Francisco sobre la ordenación de mujeres y el aborto en una reciente entrevista. Les traemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Sleach Villachica y junto a periodistas. En diferentes regiones del mundo repasaremos la información que afecta al país. Hola Sleach, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias de este lunes 28 de noviembre de 2022. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó un plazo de dos meses al Estado de Nicaragua para que conteste sobre el caso de Dina Alexandra Carrión González, presuntamente asesinada por su pareja Juan Carlos Siles en 2010 y cuya muerte sigue en la impunidad. La Corte resolvió dar inicio al proceso contra el Estado de Nicaragua en el mes de julio, otorgando dos meses a los representantes a presentar solicitudes, argumentos y pruebas. En 2019, entre lágrimas y dolor, la familia de Dina Alexandra Carrión González, quien fue encontrada sin vida en el patio de su casa con un balazo en el pecho, responsabilizó al Estado de Nicaragua por cerrar el proceso, el cual había sido reabierto por el Ministerio Público. Sus familiares culpan al régimen de Daniel Ortega de poner fin a las investigaciones y de actuar con impunidad por proteger al presunto asesino de Carrión, Juan Carlos Siles, quien era la única persona que acompañaba a la víctima cuando fue presuntamente asesinada, según el relato de sus parientes. Para el Estado, Dina Carrión se privó la vida. La familia Carrión recibió con esperanza la noticia de la Corte. Aida Carrión, hermana de la víctima, nos manifestó que la noticia llega un día después del cumpleaños de Dina, quien estaría cumpliendo 49 años este 29 de noviembre. Le damos gracias a Dios por este proceso que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de haber pasado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte. En un día como hoy, en la víspera del cumpleaños de mi hermana, 49 años, cumpliría a Dina Alexandra el día de mañana 29 de noviembre de 2022. Es un bálsamo para nuestra familia porque nosotros como familia creyente pensamos que todo esto que ha sucedido en el caso de Dina ha sido diocidencia, no coincidencia, ya que todos los procesos, las respuestas de todos los procesos que se han llevado en la vía interamericana han coincidido ya sea el día de su muerte o el día de su cumpleaños. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso desgastante pero satisfactorio en el que estamos llegando a la culminación de tantos años de angustia, de impotencia y el Estado tiene desde el día de mañana dos meses para contestar todos los anexos, las pruebas que se sometieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de nosotros, la familia, junto con nuestros representantes en la vía interamericana, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que van coadyuvados a este proceso en la vía interamericana. Estamos completamente positivos y satisfechos de que ante la Corte se están tutelando nuestros derechos en esa búsqueda de justicia que no se nos fue concedida por el Estado de Nicaragua a nuestra familia y especialmente a Dina Alexandra, que es la víctima afectada de este femicidio. Es su hijo que quedó de seis años en la fecha de su muerte y que hoy por hoy tiene 19 años. Pero sí necesitamos saber qué fue lo que le ocurrió a mi hermana, cómo fueron las circunstancias en que murió, ya que nunca el Estado de Nicaragua nos brindó ese derecho de saber por qué, cómo. Mi hermana murió, Dina Alexandra. Tenemos entendido que este es un proceso de que no importa el gobierno que esté de turno, la administración que esté de turno, sino que esto es contra el Estado de Nicaragua. Y ese es nuestra gran interrogante de por qué el Estado de Nicaragua se comprometió hasta este punto, hasta llegar hasta las últimas instancias interamericanas, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién es Juan Carlos? Juan Carlos Siles Arabia para el gobierno de Nicaragua. ¿Por qué tanta impunidad en el femicidio de mi hermana? Y no a nosotros, la familia, que lo único que buscábamos era encontrar la verdad, la verdad y justicia para Dina Alexandra, para mi hermana. Por otro lado, nos sentimos satisfechos porque va a quedar un precedente, no solo para Dina Alexandra, sino que para tantas mujeres y tantos casos que hoy por hoy siguen en la impunidad. El senador mexicano y defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sostiene debido a la represión y violencia política y demandó al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, que deje de ser sumiso y omiso ante la dictadura de Nicaragua. El diputado fue uno de los tres legisladores que aprovecharon la intervención del presidente de Chile, Gabriel Boric, ante el Senado mexicano para desplegar una manta en la que se leía Boric no protege a asesinos en Nicaragua, como Andrés Manuel López Obrador. La situación ocurrió el jueves 24, cuando el presidente chileno, Gabriel Boric, daba su discurso ante el Senado de México en su último día de visita oficial en ese país. Durante su intervención, el mandatario de 36 años reiteró que Latinoamérica no puede callar ante las violaciones de derechos humanos en la región y denunció la situación de los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina se vio en los derechos humanos. Ante el llamado del presidente chileno, López Obrador se limitó a decir que respeta la postura de Boric. Bueno, sobre lo primero, nosotros respetamos mucho al presidente Boric, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse. El senador Emilio Álvarez Cicaza interpretó las palabras de Andrés Manuel López Obrador como un apoyo al dictador nicaragüense Daniel Ortega y la poca importancia que el mandatario mexicano le da a las violaciones a los derechos humanos, persecución, encarcelamiento o asesinato de opositores. Escuchemos las declaraciones del senador mexicano al medio digital nicaragüense confidencial. Infelizmente, México, a través del gobierno López Obrador, ha asumido un papel de complicidad con la dictadura de Ortega. México ha decidido cerrar los ojos. Y no solo las relaciones bilaterales. Hay foros multilaterales, como en la OEA, donde ha habido ya resoluciones en contra de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua y México ha sido omiso. Hay discusiones en foros internacionales sobre esto y México ha sido omiso. Y justo lo que dijo Boríguez, no se puede voltear la cara ante los perseguidos políticos. El Papa Francisco descartó la posibilidad de ordenar a mujeres sacerdotes y aunque admitió que hay que dar más lugar a la mujer en la iglesia, insistió en que no es una privación que la mujer no entre en la vida ministerial. En una entrevista publicada este lunes, el portal jesuita de Estados Unidos American Magazine.org publicó una extensa entrevista del Papa con varios de sus responsables, en las que hacen un amplio repaso al estado de la iglesia en Estados Unidos, sin eludir ninguno de los temas más polémicos, como el aborto, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, el papel de la mujer o la guerra de Ucrania. En respuesta a una pregunta sobre las mujeres dolidas porque no pueden ser ordenadas sacerdotes, el pontífice lo reduce a un problema teológico. Según él, aquí confluyen el principio petrino, que es el de la ministerialidad, y el principio mariano, el de la mujer en la iglesia. Y afirma que en la catequesis se ha fallado mucho en explicar estas cosas. Según el Papa, el hecho de que la mujer no entre en la vida ministerial no es una privación, sino que su lugar es aquello que es mucho más importante, y eso es lo que ellos no han desarrollado todavía. Con respecto al aborto, se mostró tajantemente contrario, y manifestó que el feto es un ser vivo, no una persona, porque eso se discute, pero sí es un ser humano. Y entonces se pregunta, ¿es justo eliminar a un ser humano para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? El Papa Francisco lamentó que en un problema como este, que es un crimen, adquiere una intensidad fuertemente política, algo que interpreta porque falta pastoralidad en el modo de abordar este problema. La opositora Gisela Elizabeth Ortega Cerón, conocida como Taylor, fue acusada formalmente por el régimen junto a los ciudadanos Heidi Gualquiria Ortega y Francisco Hernaldo Vázquez Delgado, detenidos el pasado jueves. Fuentes indican que la acusada Gualquiria Ortega es propietaria de la empresa de serigrafía Ortegas Multiservicios, familiar de la opositora. El otro detenido, Francisco Vázquez, es propietario de la empresa Copiadoras de Nicaragua Copinic. Una fuente familiar reveló a este medio que las aprehensiones ocurrieron luego que la opositora pidió a la serigrafía imprimir sticker con colores de la bandera de Nicaragua y arrestaron al dueño de Copinic, por ser la empresa que le alquilaba los equipos al negocio de las Ortega. En acusación publicada en el sistema del Poder Judicial, no especifican el delito, el régimen solo indicó que la víctima es el Estado y la sociedad nicaragüense. El régimen ordenó a las instituciones del Estado instalar altares y a las alcaldías realizar una serie de actividades en el marco de la festividad de la Purísima Concepción de María, patrona de Nicaragua. Según los medios gubernamentales, en diversos municipios del país se han inaugurado altares a la Virgen María y en Masaya hasta montaron sus actividades paralelas a la Iglesia Católica a las fiestas en honor a San Jerónimo. Por su parte, el padre Edwin Román señaló que un católico solidario con su Iglesia y con los sacerdotes encarcelados injustamente, no visita altares propagandísticos de la dictadura y encomendó a la Virgen interceder por una sufrida Nicaragua. La ex guerrillera y ahora presa política Dora María Telles fue galardonada este lunes con el doctorado honoris causa, entregado por la Universidad Nueva Sorbona en París. A petición de la opositora, el reconocimiento lo recibió el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, debido a que la rehén de Conciencia lleva más de un año cautiva en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Telles dedicó su galardón a los más de 200 presos políticos recluidos en los diferentes sistemas penitenciarios del país. Por su parte, Chamorro apeló a los ciudadanos y a los gobiernos en todas partes para no aceptar la normalización de la dictadura y la tortura en Nicaragua. El obispo de la diócesis de Danlí en Honduras, Monseñor José Antonio Canales, realizó el pasado domingo una misa y vigilia en solidaridad con el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo un arbitrario arresto domiciliario impuesto por el régimen de Daniel Ortega desde hace más de tres meses. El obispo de Honduras celebró que ni la lluvia detuvo a los danlidenses para mostrar su cercanía fraterna con Monseñor Rolando Álvarez y todos los presos de Conciencia en Nicaragua. Antes de la jornada de oración, el obispo Canales presidió la Eucaristía Dominical y la Hora Santa a los pies de Jesús sacramentado por la vida y ministerio de Monseñor Álvarez en el día de su cumpleaños. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La tarde del sábado 26 de noviembre, los pobladores del río Martina en Limón, Costa Rica, capturaron y cazaron al presunto cocodrilo que devoró al niño nicaragüense de iniciales JCOF de 8 años. Según medios costarricenses, al momento de abrir el animal, encontraron cabello y huesos en el estómago del reptil, indicando que podría tratarse del menor. El cocodrilo fue atrapado y sacrificado por un cazador de identidad aún desconocida, que después de matar al reptil, huyó del lugar. Según la información, familiares del menor indicaron que con los restos del niño le darían cristiana sepultura en Nicaragua. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. En Twitter nos encuentra como ArrobaArtículo66Nica. Hasta la próxima.